Y cada tema guapo es como un premio, una victoria de mi gremio Y sos cabrón, no intentes esto sin ingenio Hay muchos aspirantes que llevan de genio Por fumarte cuatro petas no eres un bohemio Pone esto en tu barrio Una noche una gitana me puso un malfario Y 24-7 yo no tengo horario Tú no rapeas, das patas al diccionario Me abro un rato y tiro pa'l parque El aire puro de Marruecos huele en todas partes No se lo creen pues pasen y vean No quiero ser real si con la fama con que te has Donde has, pero no te lanza Puedes sacar un tema guapo pero no me alcanza Antes de un estudio pasé por mi casa Grabe en trasteros y en garajes ¿Qué es lo que pasa? Que me forje paso a paso mierda ¿Cómo sacarse una maqueta? Algo no concuerda Si llevas medio año dando caña Ñoño y un sonido puta mierda ¿Qué es la hoja, coño? Ya llegue el otoño, baby No puedo respirar 300 grados Kelvin Ayer vi a cuatro modernitos Mi munición de largo alcance contra tu chidito En la calle respondemos lo que surja Dime tú por lo que pujas La crema absoluta ¿Estás demasiado lejos pa' alcanzarme? La luna De bachillerato sueñan con follarme Tenemos hambre, instinto asesino Mi flow se expande como tiendas de chinos Queremos dar lo mejor de cada uno Mientras fumamos uno Que el humo me inspiro Caemos en la rutina como al pozo Haciendo en memoria ver ¿Qué coño hice ayer? No me acuerdo de nada Lo reconozco a saber ¿Cuántos cubatas tiré? ¿Te acuerdas de la rubia y de la morena? ¿Te acuerdas de la camarera? Prefiero no pensar Me da miedo recordar Cómo mirar la cartera Al día siguiente desayuno como nuevo Dí que sí Alargando el finde como un chicle en mí Filosofía es no tener filosofía Triste canción de rap que me recuerda a mí Historias para no dormir Mil temas para debatir No soy un mártir Me gusta partir y volver a San Joaquín No me lo de Búscame en el parque si no estoy por aquí Fin Y de vuelta a la vida Lunes, martes, miércoles Todo gira en torno a sexo No al beso Entonces pues Pocos amigos y muchas conocidas Esto es Flow Class Hijos de puta 75% de Flow Sofía Rap de altura Casi un metro noventa Voy sin pumas I for one putas Pa vacilar ya están mis flows Pa vacilar ya están mis flows Rap de altura Casi un metro noventa Voy sin pumas I for one putas Pa vacilar ya están mis flows Pa vacilar ya están mis flows Ha turned into the boat A just one putas Lo que hacemos es Rap Follow Oh 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 Mamá Oh Oh